Música Vamos chicos, empezamos a grabar y estamos en un apetita Y hola chicos, estamos en un nuevo video Y estoy aquí jugando una partidita Vamos allá, vamos allá, vamos allá A lo mejor voy a pensar aquí Esta vez mi hermano no está detrás, así que no hay problema Está de pingadora, de pinguisima No se está leyendo nada, suponemos, aquí vamos allá Y un saludo para Gabriel y algo Tiene mismo nombre que yo, no recuerdo tu apellido Perdón bro, pero no me la recuerdo Y estoy aquí bajando aquí para llegar a este Sabe que tengo manías a estas casitas Creo que se me la pared luz Y bueno señor, vamos allá Si no veo la cámara es que estoy jugando Es lo normal, lo típico Y muy buena luz, oh my god Tengo tanta luz que me sorprendo yo mismo Tengo una arma dorada, una legendaria Dios mío señor Wow Y sé que casi nadie ve mis videos Pero soy feliz O sea una persona o dos personas Creo que soy feliz O sea Está para entretenimiento Para que la gente se desentrega Como yo la hacía Muchos de lo que yo veo y cosas así Y una casa aquí Y de lo que yo Notan las diferencias cuando mis hermanos no están aquí Una moradita Ay mi favorita Ay mi favorita Bueno una de ellas Están así moraditas Soy amante Las armas Y te vi Estás ahí en esa zona Estoy viendo Estoy viendo Eh No Chicos me he quedado callado Perdón, perdón, perdón Chicos Perdón, perdón Me he quedado callado Y me estaba marcando la lengua Soy medio loco Ehh Este pendejo Debe estar bastante lejos Casi 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 lo mataba Dios mío He ido por aquí Hice el cabullido No es justo Tiene que haber más abajo No es justo No es justo No es justo No es justo Sí No me voy a dar cuenta de esto Voy a encontrar Me voy a encontrar Puesta a los puestos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He quedado sin mal A ver Qué mal jugador Soy Qué mal jugador Por Dios Por Dios Por Dios Es una pistola Es una pistola Loco Pógete ¡Mírala! ¡Dios mío! Vamos ya Vamos ya ¿Dónde estás? No me venga a fallar ¿Cómo vas? Ayúdame a fallar Ayúdame a fallar Sí, bueno, todo es ¿Dónde estás? Come on Y bueno, chicos Como estaba comentándoles Me encanta que la gente Vea mis videos O sea, no me apresa Dos personas No me importa Contarles Yo subía algo de contenido Tiene mucho conocido El contenido Estaba algo solitario Y veo que estás Construyendo ya Con una salida A tu casa Te la voy a volar En pedazos Y lo sabes Ya que me estás viendo Y quizás Con una Sniper Ah, puta madre Creo que estoy ahí Jejeja Vámonos Vámonos, pues Vámonos Vámonos, chaval Vámonos, chavalito Voy a subir ese techo Voy a conseguir la... Aquí voy a conseguir la más legendaria de todas Más legendaria de todas No tengo madera Aquí en vivo No tengo madera Me cago en todo Más de la guía Menos madera tengo Qué bien Qué nice Me cago en todo Chicos, es que yo no puedo jugar así O sea, necesito Una Tengo 12 balas Tengo 12 balas Tengo 12 balas Ten mi alma favorita Yo voy a perder esta partida Voy a perderla Bastante clara la tengo No voy a perderla No voy a perder No voy a perder Yo bonito No se vea, 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 no se vea... Madera, madera, madera. Esto es el interior de la casa. No pienso, se va. Esa muerte tenía que ser mía, esa muerte tenía que ser mía, madre mía. Siempre caminen así chicos, vean esto, no soy un pro player, pero es un tinto. Intento mejorar con el tiempo, mejor, y que esta paella te es grabada, supongo yo que esta grabada. Que que es esta casa, estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te vi pendejete, te vi, hay otro arriba en el techo. Y te estoy viendo, y te estoy viendo. Y bueno chicos, vamos a echarle una segunda partida y... Bueno, vamos a continuar. Vamos a echarle otra partidita, a ver como nos va. Perdón chicos, me he quedado callado, veis que estoy respondiendo mensajes. Y como les decía, vamos a terminar la segunda partida. No es tan foligráfico porque no quiero tenerlo foligráfico, perfectamente puedo tenerlo foligráfico. Lo voy a enseñar aquí. Y la la otra no es como caquilla, como muchos tienen. Lo voy a poner en épico, aplicarlo, aplicando justo. Algo atrás, y me va bien. Pero bueno, eh, garantizado que me va bien. Bueno, es un poco alegrado porque estoy probando el mismo tiempo. Solo tendríamos que caer. No tenemos que caer. Al menos. Y poner, activar. Antiguo ochenta. Multigar. Atrás, y brincos. No hay nadie aquí ya porque son muy rápidos como los putos. Hay uno aquí, hay uno aquí, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Tengo 40 balas, tengo un escudo y lo voy a utilizar. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No puedo jugar nunca. Chicos, perdóname. No sé qué ha salido. ¿Qué es lo que se entera tan rápido? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahora que se sumó. No hay nadie. Un poquito más que me pude. Y finalmente hay una escopeta. No hay nadie. Si, lo prefiero, boludo. No. No, niña. Voy a tirarme esta. Madre mía. Madre mía. Madre mía, compañero. Voy a hacer esta. Madre mía. No quiero hacer esto. Madre mía. esto es que tengo que sacar bajo, no voy a bajarlo totalmente, que he pasado vergüenza con mi PC, pero que puedo hacerle oposión, aplicar, back si me voy a ir en la PC de puta madre loco esperate, 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 que no me quiero caer conmato hola Q la Q voy a ponerle el techo, vamos a ponerle el techo, la cimente voy a ponerle el techo y lo sube y hago esto, donde está estoy más pendejo porque no se ve más grande y estos gráficos no me vuelvan para nada mierda hago esto hago esto hago esto y la tiro aquí voy a ponerle el techo cuidado venguilar lo intenté tener es el típico, cuidado acaba de perder su arma shay me esta fallando como lenguaje, lenguaje, cuidado tu lenguaje, cuidado tu lenguaje voy a tener el melográfico otra vez, no me gustan así me siento muy incómodo pero si me esta mejor ver que hay más velo no nace loco que pasa loco ya no hay dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Déjate! ¡Yo estoy más que la cara de aquel puto! ¡Me cago en todo! ¡Qué mal jugador soy yo, mierda! ¡Lo dejamos aquí, chicos! ¡Que no estoy en mis días! ¡Estoy furioso! Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo han hecho. Espero que les haya gustado. Y un saludo para mi amigo Gabriel otra vez. Y esto es todo. Y... Adiós. Suscríbete si no lo han hecho y bye.